San bienvenidos a esta nueva sección, y en esta ocasión veremos los operadores en Python. Hasta ahora, hemos visto cómo trabajar con una variable, cómo igualarla, los diferentes tipos de datos que existen y a cómo imprimir en pantalla. Sin embargo, no hemos logrado hacer operaciones con nuestras variables y con nuestros tipos de datos, y es aquí donde entran los operadores, y en Python existen los siguientes. Tenemos a los relacionales, al de igualdad, para comprobar si dos tipos de datos son iguales, al de negación, para ver si son distintos, al de menor que, al de mayor que, al de menor o igual, y al de mayor o igual, y cada uno se define como se muestran en pantalla. Tenemos a los lógicos, y estos siempre nos van a devolver un valor booleano, ya sea fails o true, y son los siguientes, and, or o note. También tenemos a los aritméticos, y ellos se representan de la siguiente manera, con el símbolo de más, la suma, con el guión medio, la resta, con el alterisco, la multiplicación, con el doble alterisco, el exponente, con el slash, la división, y con el doble slash, la división entera. Y finalmente, con el de porcentaje, el módulo o residuo. En los siguientes videos, estaremos aprendiendo a cómo manejar cada distinto tipo de operador. 2021. Gracias.